Esto va para la Warfighters Mallorca, ¿ok? Dice así, ya. Fumo si el coco retumba, males tallarán mi tumba, mares de palabras nudas, hades hablarán mis plumas, saben los mares inundan, los malos de pelea abundan, abultan al pueblo, en realidad la sociedad es muda. Mudanzas de casa al suelo, ley mordaza, por nada nuevo no se avanza ni con lanzas, amenazando su cuello, ya me cansa el rollo gangsta, ese fantasma le salta a la mami las masturbaciones que pego, cu 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 cuando pillo el micro no busco marco, largo de aquí ser MC no es lo mismo que ser narco. Malas caras que andan, tengo andadas que respaldan, el atleteo de la delta de la la encontrada, nadarás que la abandone, me curarás impresiones, dura de cojones, puras solturas marrones, escritura vista en tendones, temo ver a la CIA investigando mis pulmones, debo ser ese ser que quieren conocer, para el crono, pero no ignoro el oro, yo doy moro por placer, no por decir, mira como molos, soy algo mongolo, pero ojo que chupo un ojete y vuelvo a aparecer, soy un cuervo esperando un cuerpo muerto, y me encanta cuando canta la tormenta, preguntarás por qué me gustan tanto los tormentos, es que verás, cuaderno de tormentos se alimenta, me siento a pensar con un maca, quizás ya no sienta nada, mi mente a mi cora ataca y el cora a mi mente sana, la belleza real no está en la cara, la más bella mujer que conocí era una anciana.